bueno encontramos a mayo 21 de 2015 hermana en bueno como como ustedes están viendo que televidentes aquí está un joven que está encadenado lo tienen encadenado con la marca el lado hermana cuénteme que lo que pasa con su hijo así que como con lo que sucede con él y por eso la razón por esa razón lo mantiene siempre encadenado siempre encadenado siempre con usted o con un lugar a veces en la casa en su cama todo sí como que se llama como se llama como está enrique cómo estás si incluso que canta canta bien eres cristiano gracias a dios sí sí no está bien de ellos sí lo va a hacer se vayan las guitarras pero que suene la banda así es de esto sí lo vas a hacer lo voy a cantar y voy a tocar que no sirvan las guitarras y cantar enrique cuántos años sin esto cuando caí tenía 17 17 años cuando caíte como cuando mataron tu primo sí yo salí de puro milagro gracias a dios sí 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 porque hubo bala sin medida o que te corría por todos lados bien espantada tiene 23 ahorita en coma tengo 17 a youtube twitter en coma sí sí estoy en coma o sea o le pegaron un tiro a ti te pegaron un tiro a ti no por el trastorno tuve este como ocho años y creen por lo que si vuelve a bajar un poquito el volumen allá para que se mantenga más en oración así trabajé enfermo en la obra de dios como creyente pues sí era de los mormones yo creyeron de esa iglesia y 19 años tenía cuando tuvo el accidente y ya de ahí de un hijo estaba no, tenía 17 19, 17 17 bueno, ok, está bien, tranquilo este, caí, este, caí en depresión cuando cayó mi primo andaba yo mal, andaba yo bien rebelde pero le tenteé a dios, le digo dios si existes dame un toquecito, no quiero acabar así quiero una buena vida y dios este, me metió para al negocio de su palabra y y me metí, como soy creyente de por si creo en dios, mi padre es es pastor y yo también digo, voy a meterme le dije a mi padre, sabe que padre déjeme su hueso, yo me lo voy a comer voy a a predicar este su palabra que usted predicó no déjeme ese orgullo de predicarles también yo porque parece que hay un mercado allá un mercado para que este estamos aquí como digo aquí estamos grabando hace que al fondo escuche una cantidad de bulla así que tranquilo no estamos en el mercado estamos en una casa sino que hay una bulla atrás hay mucha gente mucha gente atrás ok bien ok hermano entonces lo que está ok entiendo que lo que está hablando son cosas que no que no ok tranquilo bien hermana y como se muestra su vida el sufrimiento haber subido así imagino no pues es muy bien fuerte muy fuerte pero gracias a Dios como le dio si le digo le he pedido a Dios que me de esas fuerzas para poder seguir luchando pues yo digo que es el diablo pues que me está este me quiere dejar este vecino pero con la ayuda de Dios aquí estoy luchando luchando si y luego viene su esposo y luego su esposo también muere hace dos años no si tiene dos años se quedó la vecina si si y usted vive sola con él o tiene más hijos ustedes en mi casa este vive tengo el más chiquito de él ahí vive conmigo si si ajá ahí me acompaña pues el más chiquito son tres ahí en la casa si pero usted es duro ¿sabes? duro pero usted es duro si una carga fuerte si porque tengo que luchar ¿verdad? para poder sostentarlo si y yo también no creo vamos a hablar usted usted está bien cristiana lógico si si ve que el hombre está aquí encadenado llegaron encadenados todos ok vamos a orar ok si creemos nuestro rostro para él Padre Amoco Dios mío tu eres grande y grande en tu misericordia Dios mío tu eres bueno si gracias Dios mío por haberme vio a Jesucristo solo la obra que se va a hacer que se hizo ya hace más de dos mil años Señor es a través de Jesús de Nazaret el mundo está destrozado Jesús de Nazaret pero en ti es la única solución la esperanza en ti Jesús de Nazaret como control tanto antes de mí Señor cubre con tu sangre lo que estamos acá lo que estamos acá lo que estamos acá con la armadura de Dios Señor y ser una vez glorificado tú siempre Jesús siempre glorificado tus ángeles aquí también aquí Señor aquí protegiéndonos de nuestra familia te bendecimos Jesucristo Amén ok te puedes sentar enrique ok ok bien bien Enrique entonces ok estoy grabando enrique va a ser famoso enrique eres famoso ya enrique entonces bien cierro por favor enrique yo voy a dejarle los espíritus ok ok enrique latinoque en el nombre de Jesucristo le hablo al espíritu demoníaco que le entró a este hombre cuando mataron al primo a él demonio de muerte de miedo te hablo en el nombre de Jesucristo te prohíbo cualquier ahora cualquier espectáculo aquí te prohíbo cualquier acto de violencia aquí ahora en el nombre de Jesús te prohíbo toda clase en el nombre de Jesús no va a ser que tiene un espectáculo ahí demonio no va a ser ningún espectáculo aquí ni atacar a ninguno de los que estamos acá te lo prohíbo en el nombre de Jesucristo demonio sabemos que estás ahí porque pasó algo en la vida de este joven presenció la muerte del primo y tú bajaste era muy allegado a este hombre a este hombre primo mi amigo y bajaste de allá hacia acá esa es la razón es la razón por tu estás en este hombre silencio 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 no confusión no confusión le hablo al hombre de Jesús al demonio le hablo al hombre de Jesús al demonio no confusión demonio silencio 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 enrique silencio enrique silencio De locura, de confusión, te hablo en el nombre de Jesús. Sal de esa oscuridad inmediatamente. Y vas a obedecer todo lo que diga a ti yo, de bueno, en el nombre de Jesucristo. Di, soy de Jesucristo. Soy de Jesucristo. La sangre de Jesús me compró. La sangre de Jesús me compró. Ok. Bien, Enrique. Enrique, yo voy a hacerle... En ti, como viste las cosas de tu primo, antes de eso tú estabas bien. ¿Correcto? Bien. Y pasó la tragedia de tu primo. Y tú viste eso. Y casi siempre, en la mayoría, pasaron ese acto y te afectó. Entraron espíritus malignos. Ok. En ti. Que es lo que te han transformado, te afectaron. Están esos demonios ahí. De muerte, de locura, de miedo, esas cosas. De asesinato. Ok. Entonces, yo con el poder del nombre de Jesús, yo te voy a ayudar. Entonces, tú también te vas a dejar ayudar. Porque tú quieres estar bien, cantar al Señor. También te vas a ir a tu mamá. Porque tú más te viene así. Tú más te vas a estar sufriendo. Y tú no quieres tomar sufrir, si no. Entonces, tú más vas a ayudar a mí. Me vas a ayudar a mí a ayudarte. Ok. Yo estoy para eso. A ayudarte. ¿Entiendes? Ok. Entonces, cuando te digo, yo hablo, cuando te hablo a ti, cuando te digo, Enrique, es que tú vas a hablar para abrir los ojos. Pero ahí afuera no. Yo voy a hablarles a algún espíritu de muñeco que está ahí. ¿Entiendes? Para que no interrumpas. ¿Entiendes, Enrique? ¿Entiendes? Ok. Cerroso, por favor. Así como está, que hay que cerroso. Demonio muerte. Y de miedo y de locura que entró ahí. Demonio, es la razón que tú estás haciendo, este joven. Ahora bien, tú sabes que este hombre le pertenece a Jesucristo. Y lo confiesa que es el pertenece a Jesucristo. Hasta le canta al Señor. Y tú sabes lo que significa eso. Mantén los ojos cerrados. Lave el demonio de locura de muerte que está ahí. Que entró con la desprima este hombre de muerte. ¿Qué piensas, Enrique? ¿Qué estás pensando? ¿Tienes pensamiento en la mente ahora? ¿Qué piensas? Quiero cantar. ¿Cantar? Ok. ¿No tienes otro pensamiento? No. ¿No? Ok. Enrique, cuando tú estás... Te voy, te voy. Que estás tranquilo ahora. Ok. Cuando tú... Te dan los ataques de... De pelear, de matar. Si no. En ese momento, ¿tú qué sientes? ¿Una fuerza te inunda a ti? ¿Hacer eso? Tú que... Cuéntame. Cuéntame al respecto. Oigo voces. Oigo voces. Los primos, los que se murieron. Y oigo su voz de don Isai. Y... Me amenaza a mi primo. ¿Qué te dicen? Me quieren matar, pues. Y por eso... Me pongo bien loco. Me drogo y... Empiezo a majar las puertas. Vidrios. Lo que encuentro en el camino. ¿Eso lo hace él? Ok. Entonces, ¿le escucha voces? Sí. Y dice, pues... De hecho, las escucha voces demoníaca. Ajá. De hecho, es verdad. Entonces, las escucha de tu primo. Sí. ¿Te dicen que qué? Que te van a matar. Ah, que me van a matar como mataron a mi primo José Luis. Ok. ¿Y los primos me van a matar o qué? Lo mataron a mi. Bien. Que te van a matar a ti como mataron a mi primo José Luis. Ok. Ok. Entonces, tú en ese momento te pones tú... Te pones que tú mal, te pones... Me pongo mal, me drogo, pues. Estoy aventado. Como que se droga, pues. Me drogo. Pero el diablo, pues. ¿De qué se droga? Me meto unos toques de goma y... Echarlo en el fierro y... ¿Cómo? Me meto unos toques de goma. Pura alucina. ¿Eso es verdad o mentira, no? Pura alucina. O alucina. O se alucina. Ok. Bien. Pero no es... No es verdad que se logra. No. Entonces tú escuchas voces. Ok. Bien. Tú escuchas voces tus primos dentro de ti. Que te hablan. ¿Correcto? Bien. Bien. Entonces yo ahora... Mira. Yo a esas voces... Yo a esas voces... Les voy a hablar yo ahora. Ok. Ok. Lo que te digan... Lo que esas voces te digan a ti... Tú con los ojos cerrados me lo vas a decir. ¿Listo? Bien. Cierra los ojos. Cierra los ojos, por favor. Cierra los ojos y no los abras hasta que te diga el hermano. ¿Sí? Ok. En el nombre de Jesús, esto... Le hablo al demonio de las voces a este hombre que lo incitan a matar y esas cosas. Te hablo en el nombre de Jesús, demonio. Demonio, te comando en el nombre de Jesús ahora mismo. Tú vas a hacer varias preguntas, demonio. Y le vas a hablar a este hombre en la mente y tú me lo vas a decir a mí. Por eso no se hace ningún espectáculo. No va a hacer nada de espectáculo, nada de esas cosas, demonio. Te lo porhijo en el nombre de Jesús, tú, mi señor. Demonio. ¿Eres tú demonio de muerte que estás ahí? José Luis. ¿Se llama el demonio de José Luis? Ok. ¿Quién es José Luis? El que mataron, pues, mi sobrino. Ok. ¿Tú eres el demonio de José Luis? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios, quien es la verdad? Sí. ¿Desde cuándo tú estás en este hombre? Ocho años. ¿Cuánto? Ocho años. Ocho años. Este hombre era muy amigo de... Este hombre era muy amigo de... O sea, tú estabas en el cuerpo del que mataron, ¿correcto? Sí. Ok. Entonces tú... Ok. Bien. ¿Tú eres el demonio jefe ahí? Sí. ¿Tienes cuántos demonios estuve en tu reino? Como un mil. ¿Cuántos? Como un mil. ¿Como un mil? Ok. ¿Tú sabes que este hombre le entregó el corazón a Jesucristo ahora, no? Sí. ¿Tú sabes lo que significa eso, no? Contigo. Sí. ¿Qué significa contigo? ¿Qué significa eso para ti? Poder. Riqueza. ¿Qué significa contigo que tú tienes que irte de este hombre? ¿Tienes que irte de este hombre ya? ¿Sabes eso? Sí. ¿Estás listo para irte de este hombre ya? ¿Listo para irte? Sí. Ya me voy. Ok. ¿Para siempre con...? Soy de Jesucristo. Soy de Jesucristo. La sangre de Jesús me compró. La sangre de Jesús me compró. Ok. Mira, yo estaba hablando ahorita del demonio. ¿Tú escuchabas esa voz en ti que respondía así? Sí. ¿Tú escuchabas la voz esa que yo...? Sí. ¿Qué dijo que era a mil y esa cosa? Sí. Ok. ¿Qué más te decía? Que le echara ganas, que cuidara a su familia, cuidara a su esposa, a sus hijos, y sus plantas y sus camionetas. Sí. ¿La voz te decía esa cosa ahora a ti? Sí. Yo a la voz le hice pregunta. A esa... A esa voz yo le hice pregunta y supuestamente me respondió. ¿Tú veías esa voz que te respondía? Que yo le preguntaba que respondía. No. O respondiera tú. O sea, ¿tú escuchabas una voz? Ahora que yo hablaba, ¿tú escuchabas la voz del... del... del muerto? Sí. ¿Lo escuchabas? Sí. ¿Y él es el que respondía? Sí. Ok. Bien. Cierra los ojos. No vamos ahora, ¿ok? A ver, púlsele la cara. Púlsele así. No viene a la cima. Correcto. Bien. En el nombre de Jesús, demonios, yo sé que estás ahí, demonios, que estaban en el muerto ahí. Demonios, te prohíbo cualquier engaño o confusión. Te lo prohíbo en el nombre de Jesucristo. ¿Está claro, demonios? Sí. ¿Eres tú demonio de muerte? Sí. ¿Quién es para ti Satanás? Espérate, ¿quién es Satanás? Mi padre. Sí. Ok. Bien. ¿Tú sabes que te hiciste este hombre de día en este momento ahora, no? Sí. Ok. Recoges tú tus cosas de ahí, ¿ok? Recoges todo de ahí. No dejes ningún timón en este joven, ¿ok? Sí. Y te marchas ahí para siempre en el nombre de Jesús. Fuera para siempre de ahí. Ya me voy. ¿De eso que pasó? Ya me voy. Ok. Nunca más vuelve a entrar este hombre en el nombre de Jesús. Ya me voy. Ok. Fuera ahí. Soy de Jesucristo. Soy de Jesucristo. La sangre de Jesús me compró. La sangre de Jesús me compró. Bien. ¿Qué pasó? Cuando al demonio le pregunté, ¿me respondía al demonio? Sí. Oiga la boca. Ok. ¿Se fue el demonio? Sí. ¿Para dónde se fue? Para el infierno. ¿Ustedes fueron todos? Sí. Ok. ¿Y tú cómo estás? Bien. ¿Sientes mejor? Sí. Ok. ¿Soy de Jesucristo? Soy de Jesucristo. La sangre de Jesús me compró. La sangre de Jesús me compró. Amo a Jesucristo. Amo a Jesucristo. Que es mi Señor y Salvador. Mi Señor y mi Salvador. Satanás te odio. Satanás te odio. No te quiero. No te quiero. Amo a Jesucristo, mi Señor. Amo a Jesucristo, mi Señor. Ok. Bien. Vamos a seguir, ok? Voy a hacer más cosas, ok? ¿Cómo te sientes tú ahora? ¿Cómo te sientes? Bien, mejor. Lo que siento, muchísima hambre. Mucha hambre. Porque te lo hace comer. Está bien así, está bien que no coma. Está bien. No, yo también tengo hambre, es que estamos sin ayunas. A fuerza, pues ayunas. A fuerza. Ok. Bien. De hecho, hermana, él va a estar mucho mejor, ok? Sí. Ok. Bien. Sigamos, ok? Voy a seguir, ok? Cierro los ojos. Enrique, habla sobre Enrique. Enrique, ok? Yo lo que busco, cuando o sea, tienes que ayudar, ya lo que tú estás, ya está mejor ya, ok? De hecho, muchos demonios se han ido de ti. Pero lo que tú escuches en tu voz, en la voz, si escuchas algo, me lo dices. Si no escuchas nada, no me lo digas. ¿Entiendes? Que no seas tú, que tú vas a engañarme, o vas a creer, que supones, pero que tú escuches voces, me lo dices. Si no escuchas nada, no me digas nada. ¿Está bien? ¿Me ayudas ahí? También. Va a estar libre ya, ok? Bien, cierra los ojos, por favor. En el nombre de Jesucristo, le hablo a cualquier demonio que esté ubicado en este hombre ahí. Te hablo en el nombre de Jesús. Sal de esa oscuridad. Al demonio más alto rango que está en este joven. Sal de esa oscuridad. Te ponte a rodillas ante el trono de Jehová, Dios, inmediatamente. Ok. Ok. ¿Hay algún demonio que está ubicado en este hombre ahí? En el nombre de Jesús. ¿Hay algún demonio ubicado en este hombre ahí? Si estás ahí, demonio, te ordeno el nombre de Jesús que le hables tu hombre en la mente. Si estás ahí. Si estás ahí. Te hablo en el nombre de Jesús que te vayas, demonio. La sangre de Cristo me compró. Te pido en el honor y en el orgullo de Cristo que te vayas. Ok, tranquilo. Porque ahora soy de Cristo Jesús. Ok, tranquilo. Ok, perfecto. Bien. Eso estás haciendo bueno cuando estás en tu casa solo, ok. Reprendiendo, ok. Cualquier cosa así, ok. Bien. Pero ahora deja que yo te ore por ti, ok. Esa cosa yo lo voy a decir. Ok. Cerra los ojos. Cerra los ojos. Cerra los ojos. Bien, cerra los ojos. No puedo cerrar los. Ciérralos. No puedo. No puedo cerrar los. El nombre de Jesús, esto me va a cerrar los ojos, demonio. Lo vas a dejar, lo vas a cerrar los ojos. Ok, alza un poco más la carita. Ok, cerra los ojos, ok. Ok, demonio. Te comando en el nombre de Jesús. Demonio, tú sabes que este hombre era culpable de los pecados, incluso se cometió antes de ser cristiano. O pasó ahora. Y tienes que pagar por los pecados. Pero tú sabes bien que este hombre entregó el corazón a Jesucristo. Tú lo sabes bien. Y tú sabes lo que significa eso. Tranquila. Tú sabes lo que significa eso. Porque Jesús te pagó el precio para tomar sus pecados. No puedo cerrar los ojos. No lo puedes cerrar, me digo. Tranquila. Tranquila. Demonio, tú cuándo en el nombre de Jesucristo. Que dejes a este hombre. Tienes que dejar a este hombre, demonio. Tú sabes que tienes que dejar a este hombre. Porque Jesucristo lo compró a precio de sangre. Tú sabes muy bien que tú le entregó el corazón a Jesucristo. Y tienes que dejar a este hombre. Tienes que irte de ahí. Tienes que irte de ahí. Aunque tú no quieras, tienes muchos años en este hombre. Ocho, nueve años en este hombre. Tú sabes que tienes que dejarlo. Tú sabes la verdad. Tú sabes la verdad. Tú sabes lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó por el pecado de este hombre. Pagó por todo. Y tú no te puedes quedar en él. ¿Lo entiendes o no lo entiendes, demonio? ¿Lo entiendes? ¿Ya sabes lo que tienes que hacer ahora? ¿Qué tienes que hacer ahora tú ahora? Así es. Vete para siempre, ¿ok? Con todo tu demonio en el nombre de Jesús. Vete para siempre, hombre. Es que libre ahora. Joder, para siempre. Para siempre. No le va a centrar a este hombre ni a él, ni en su casa. Te envío para dentro del abismo. Inmediatamente en el nombre de Jesús. Este hombre queda libre ahora. Se acabó. Se acabó todo. Este hombre es libre. Fuera y para siempre, en el nombre de Jesús. Fuera y para siempre. Todo el mundo en muerte, de violencia, se va a este hombre para siempre. Ira, violencia. Todos andan locuras. Todos andan. Todos. Incluyemos una brujería. Si hay demonios, brujerías hay. Después de una brujería. La única persona que trae es tú que esa brujería se cancele. ¿Hay algún demonio de brujería también en este hombre ahí? ¿Quién está ahí? Chelis. ¿Quién? José Luis. ¿Quién es José Luis? ¿Quién es el primo? Soprame a su primo que mataba. Ok. Bien. Cierra los ojos. Vamos, abre los ojos. No puedo cerrarlos. No puedo cerrarlos. No te dejen cerrarlos. Ok. Tranquilo. Bien. Demonio de José Luis. Demonio de José Luis. No te quiero. No te quiero. No te acepto. No te acepto. Te rechazo en el nombre de Jesús. Yo le pertenezco a Jesucristo ahora. Yo estoy en el reino de la luz. Tú no te puedes estar en mí. No puedes estar en mí. Te rechazo en el nombre de Jesús. Demonio. Demonio impostor. Te rechazo. Eres un demonio. Eres un demonio. Que perteneces tú a Satanás. Que perteneces tú a Satanás. Al reino de las tinieblas. Al reino de las tinieblas. Yo pertenezco ahora al reino de Jesucristo. Yo pertenezco ahora al reino de Jesucristo. De la luz. De la luz. Y tú no puedes estar en mí ya. Puede estar en mí. Te rechazo. Te rechazo. Y te vas de mí en el nombre de Jesucristo. Te vas de mí en el nombre de Jesucristo. Ok. Cierra los ojos ahora, sí. Cierra los ojos. Ok. Demonio. Vete a este hombre. Puedo cerrarlos. Ok. Demonio. Demonio. Vete a este hombre en el nombre de Jesucristo para siempre. Ya me voy. Rápido. Ya me voy. Ok. Rápido. Ya me voy. Rápido. Para adentro. Ahí me gusta la enseñanza en el nombre de Jesucristo para siempre con tu reino. Ya me voy. Fuera ya. Vete rápido. En tu reino. Esto me es libre ahora. En el nombre de Jesucristo. Libre. Esto me es libre ya. En tu nombre, Jesús. Esto me es libre. En tu nombre, Jesucristo. Gracias a su prover a este hombre, Señor. No se cae nada. Ni un demonio en este hombre, Señor. Me queda libre. O de locura. De ataúd. Nada, Señor. Este hombre te canta a ti, Jesús. Te sirva a ti, Jesucristo. Así que no cae ningún demonio en este hombre. Nada. Nada. Ningún reino de buena cosa se cae en este hombre. Ni de maldiciones. Nada. Ni de muerte. Nada. Nada. Que Cristo fue un preso por la presa de sangre. En tu nombre, Jesús. Este hombre que alguien muere ahora. Demono no puede casi ni un demonio en este hombre. O Cristo lo compra la presa de sangre. Le pertenece al reino de Dios. Y usted no puede casi en este hombre para siempre. Que usted lo dé el pulso en el nombre de Jesús para siempre. Demono de muerte. Asesinato. Miedo. Que entraba en ese trauma. Te vas de ahí. Te vas de ahí. El estado de usted se acabó en este hombre. Se acabó. Se acabó. Tiene que su valor para siempre. Para siempre se van del nombre de Dios para siempre. Para siempre. Para siempre. Destruyó también el nombre de Jesús. Toda la brujería que le hagan a este hombre. Canceló todos los conjuros. Los rezos. La palabra de maldición que le hicieron a este hombre con la brujería. Todo lo destruyó en el nombre de Jesús. Destruyó todos los círculos que le hagan a este hombre. Que le hagan hecho con la comida, bebidas, conjuros. Todos los canceló en el nombre de Jesús. También todos los pactos de brujería satánicos que le hagan hecho contra este hombre. Todos los canceló o destruyó en el nombre de Jesús. Todo lo que ha cancelado. El pacto de sangre de Jesús. Cristo en la cruz del caballo es suficiente. Y es todopoderoso y es eterno. Y cancela todos los pactos que le hicieron a este hombre. De dedicación a Satanás. A brujerías. A todos los que ha cancelado. Todo. Porque el pacto de sangre de Jesús es todopoderoso y lo liberta. Así que bueno. El pacto de trabote se acabó en este hombre. Tiene que irse de Dios para siempre. Tiene que irse de Dios para siempre. No hay forma. No hay opción. Usted conoce la palabra de Dios. Fuera todo ahí en el nombre de Jesús. Todo fuera ahí. Todo fuera ahí. Para siempre en el nombre de Jesús. Todo fuera ahí. Todos tienen que irse de él para siempre. Lo hecho fuera en el nombre de Jesús, mi Señor. Este hombre queda libre ahora. Este hombre queda libre ahora. Para siempre en el nombre de esos reyes. Para siempre. Este hombre es libre ahora. En el nombre de Jesús es libre. Eres libre, hermano, ¿ok? El libro, ¿ok? Tengo hambre. Tranquilo. Soy de Jesucristo. Soy de Jesucristo. La sangre de Jesús me compró. La sangre de Jesucristo. Bien, ponte en la silla. Súbete arriba. Quiero... Quiero... planta. ¿Hm? Se compró el de guanso. ¿Cómo? Se desmanzó. Ah. ¿Cómo? Se desgunzó. Se desmanzó. 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 Sí. Está llendo libre. Para siempre. que tú me tenía que le cayeron por los padres lo antepasado de todo demonio maldiciones generacionales usted también tiene que ser este hombre usted sabe la verdad de usted sabe la verdad tenemos a la palabra de dios ustedes saben que mis horas resultó en la cruz del cabario con su sangre él pagó el precio el precio la libertad de este joven esa maldición de que tu hombre tenía las personas generacionales que tenía ido tu pecado antepasados que se fueron quitadas en la cruz del cabario jesús hizo maldición que sabe que jesús hizo maldición en la cruz porque escrito está maldito que colgada de un madero todas las maldiciones que tú me tenía incluso la humanidad la recaudó sobre visión es una salida así que tú me queda libre de esa maldición es que tú tienes que hacer este hombre usted tiene 15 de hombre que con todo se va a quedar para siempre todos se van de él todos todos incluimos alto rango que está en el de un alto rango los áticos en un hecho fuera en el nombre del suelo y para siempre para el formato de super en el nombre de jesús todos todos se van del túnel libre ahora es libre es libre esto me queda libre ahora el número de jesús cómo estás presentar qué no te vas a andar ok tranquilo pero está en la pierna no puedo mover no puedo moverla ok pero está ahí ok bien que más pecado cometido alemán ante bueno no habrá no por antes y porque no sea que solamente se juntaba pues con todos ok ¿Puedes cerrar los ojos? ¿Puedes cerrar los ojos? ¿Lo puedes cerrar? No, no está afuera a comprar un gas, hermano. Lo estamos esperando. ¿Ya? ¿Ya empezó? ¿Ya? Ok, el nombre de Jesucristo. Todo el mundo ubicado en la pierna. Demonio, tú no vas a dormir, demonio. Te vas de para siempre en el nombre de este hombre. Ustedes están derrotados. Ustedes saben que lo pueden hacer en este hombre. Tienen que ocupar. Les ocupen la pierna en el nombre de su hombre. Les ocupen la pierna, salen todos para el mismo en el nombre de Jesucristo. Les ocupen la pierna. Y su cuerpo, y su cerebro. Destruye toda tabura en el cerebro de este hombre en el nombre de Jesucristo. De todos los pensamientos dentro. El demonio que está en el nombre fuerte, que está en el pensamiento de este hombre. Demonio te ato en el nombre de Jesucristo. Te he hecho fuera para él. Tiene que ir este hombre para siempre en el nombre de Jesús. Tiene que irte, tiene que irte. No hay opción. No hay opción. Les ocupalo. Les ocupen la pierna en el nombre de Jesús. Todos salen de la pierna, de su cuerpo, de su cerebro, en el nombre de Jesús. No se queda nada ahí. No se queda nada en este hombre. Muerte. 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 Te vas de tu hombre para ser muerto. Muerte. No te puedes quedar en este hombre. Muerte. Tú no te puedes quedar en este hombre de muerte. Esto me trae a ti muerte. Tienes que irte a este hombre de muerte. Muerte. Te comando que en el nombre de Jesús, mi Señor, que te vaya de este hombre para siempre. Fuera muerte. Fuera muerte. Fuera muerte de ahí. Muerte. Te expulso en el nombre de Jesús. Ahí. El primo, el familiar murió y tú no te vas a quedar en este hombre. De hecho, fuera este hombre para siempre en el nombre de Jesús. Fuera muerte. Para siempre. Jesús, ¿qué es el hombre? Jesús, ¿qué es el hombre? En el nombre de Jesús, te vas para siempre. Esto me queda libre ahora. Esto me pertenece a Jesucristo. Ya esto me le entregó el corazón a Jesucristo. y eso que el Señor quería es llegar al corazón a Jesús de Nazaret y tú no te puedes quedar en este hombre tienes que irte de ahí eres libre ahora eres libre, ok y eso es de Jesucristo la sangre de Jesús me compró ok, párate ya párate ya párate ok ¿cuánto más? ¿cuánto más? ¿cuánto más? ¿cuánto más? ¿cuánto más? ¿cuánto más? ¿cómo te sientes? ¿mejor? ¿mejor? tengo hambre tiene hambre, sí incluso de la comida habla de comida ¿sientes mucho mejor ahora o no? sí ¿sientes que se fueron muchas cosas de ti? sí ¿qué? ¿lo puedo dar un poco? ¿claro no? ¿claro no? ¿está mejor o que no? yo lo voy a dar un poco ¿todo está bien o que hermano o que? ¿todo va a estar bien o que hermano? ¿todo va a seguir orando ahora que? ¿todo va a seguir orando ahora? ¿todo va a seguir orando ahora? ¿te da la comida? ¿no? ahorita le pregunto porque vas a comer necesitamos que comas porque vamos a hacer tú vas de aquí perfecto para la gloria de Cristo ¿ven? ¿ven? ¿a trabajar al Señor o que hermano? ¿a trabajar al Cristo o que hermano? está mejor diga ¿él sabe leer? pues si ¿no? sabe leer todo bien ¿no? ¿tienes que le de un saludo? no me vas a leer una cosa aquí ahorita me vas a leer aquí es cierto ya lo pongo a escuchar después ponte con el borracho ponte con el borracho ponte con el borracho ponte con el borracho la votación ante Cristo ante Dios leo te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a darnos libertad y perdonar nuestros pecados a través de su preciosa sangre derramada en la cruz el perdonado Jesucristo tú perdonaste y por eso que yo perdono a todas las personas que me han hecho daño burlado desilusionado humillado despreciado engañado y robado también que me perdone me perdone porque todo el daño que ha hecho Jesús te pido que me perdones todos mis pecados y me perdono a mí mismo y acepto tu gran perdón a mi vida Padre en el nombre de Jesús confieso que si algunos de mis antepasados o cometimos los siguientes pecados te pido que perdones perdón me arrepiento en el nombre de Jesús pecados de enojo amargura odio rodeo y resentimiento venganza envidia celos pleito duda incredulidad exorcismo codicia y juria blasfía lujería abaricia depravación impureza sexual homicidas contiendas engaños malicias chismes calumnias enemigos de Dios insolencia soberbia arrogancia orgullo rebelión insensatez insensibles no misericordia no misericordia